Música A nombre de la escuela primaria, José María Morelos y Pavón, me permito dar a conocer una introducción de la obra teatral que hemos preparado. En los tiempos difíciles que enfrentan los grupos sociales de nuestro país, los niños consideramos que es de gran importancia el poner en práctica los valores morales, que siempre serán importantes para el buen funcionamiento de la sociedad. Es por ello nuestra obra titulada Los Tiempos Cambian permite rescatar los valores democráticos que son útiles para una convivencia armónica, destacando el pluralismo, la libertad, igualdad, justicia, responsabilidad, participación, respeto y tolerancia. Los niños creemos firmemente en la experiencia y sabiduría que nos transmiten las personas adultas, con sus acciones y procedimientos, para conducirnos por caminos y senderos de prosperidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué haces, Josefina? Pues te siento, Andrés. ¿Qué es lo que teces? Adivina, ¿qué es lo que tejo? ¿Una bufanda? No. ¿Un chaleco? Es algo que debes llevar bien, pajaro. ¿Un cinturón? No, hombre, no seas sorrillo, te voy a dar una pista. Dime, dime, son de manga larga y con holanes. Los últimos que te dicen ya tienen hoyas por todos lados. ¿Unos, unos calzones? ¡Qué inteligente eres! ¡Claro que sí! Los estoy comenzando con lana y los acabo de cuero. ¡Ay, mi vieja tan chula me dio la vida! ¡Ay, mi vieja, mi bello! ¡Qué beso, Cholín! ¡Pienso de ti, mi Dios mío hermoso, adiós, mi amorosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Escucha, Josefina! ¿Se acuerdan que esa melodía se la cantaba justo el amor y el novio? ¡Ay! ¡Cómo el amor y el vida! ¡Y siempre la llamo en el corazón! ¿Se acuerdan cuántas las caras que al menos se la hizo de la iglesia? ¿Se acuerdan cuántas bailábamos danzones? ¡Cómo el que no lo voy a recordar! ¡Hasta sería capaz de hacer unos pasitos! Voy a bailar viejita. ¡Qué viejita! ¿Qué tal el bailo viejita? Muy bien viejito. Oye Andrés, ¿me invitáis? Queda prohibido rajarse. ¿Puedes rajarme yo si otro para eso me pinto sola? ¡Ay viejito! ¡Qué bellos momentos recordaremos! Al bailar con la misma moción de aquellos tiempos. Tiempos que se acompañaban con respeto, decencia y buenos gustos. Lo que hoy ya tocó la bailar parece cañar en epilepsia. Acompañada de vómitos y dianea. Ya te diste cuenta de... Abuelito, allá vine. ¿Qué horas son estas de venir? ¿Dónde está tu hermano Luis? Pues cuando terminó el baile lo vi que se fue acompañado de unas chavas. Ajá. Muy cortes y sinvergüenza. No te preocupes abuelito, no creo que tarde. ¡Adelante! Buenas tardes. Tardes. ¿Aquí vive el joven Luis de la Puente Cruz? Sí señor. Pues es usted que ha cometido un desacato en la vía pública. ¿Qué ha hecho este muchacho? Se lo encontró besándose con una muchacha y por lo tanto está preso. ¡Qué vergüenza! Ya no hay respeto, hombre. En aquellos tiempos practicaba la decencia. Bueno, ven a comunicar a los traídos para que vayan a pagar la multa o se queda a dormir en la prisión. Enseguida voy para allá. Bien, con permiso. Ya ves lo que hace tu hermano. Poner en ridículo a nuestra gran familia. Pero si lo que hizo no es nada malo. Anda sinvergüenza. De manera que te parece que no es malo que tu hermano de un gran espectáculo al besar a una muchacha en la vía pública. Pues me parece más bien muy... ¡Ah, sabroso! ¡Pállate majadero! Pero eso lo vemos donde quiera, abuelito. ¿A poco usted nos besaba a mi abuelita? O dígame usted. Los besos los mandaba en carta. Aunque te angustes, en aquellos tiempos mostrábamos respeto en cualquier lugar. Precisamente porque en esta época se está perdiendo la dignidad y el respeto. ¿Qué educación están recibiendo? En aquellos tiempos de mi juventud, apenas si se podía acariciar la mano de una dama, el recato y la decencia brillaban por los cielos. ¿Qué les pasa a los jóvenes en estos tiempos? Ya no conocen lo bueno para diferenciarlo de lo malo. Bueno, ahorita vengo. Voy a pagar la multa para sacar de la cárcel a ese pillo. ¿Llevas dinero? Porque lo que soy yo, no tengo ni un centavo. De la junta y los marranos que vendí, me voy a tener que ir despidiendo. Que no hace uno por estos sinvergüenzas. ¡Vengo! ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Por qué no miden las consecuencias de sus actos? Ya ves, abuelita, por querer divertirse un poco con el baile y tratar de convivir bien con los chavos. Cuando fuimos jóvenes, abuelo y yo. ¿A poco se acuerdan? Claro, aunque no lo creas, las diversiones se hacían con mucha educación. Figúrate que el peor de los atrevimientos era amarrar de la mano al novio. Hoy la mano de los novios no solo se tocan por primera vez, después va a recorrer todo el sagrado cuerpo. ¿Cómo han cambiado los tiempos con tantos bailes lujuriosos e inmorales? Los tiempos cambian la web. No me imagino los chavos de esta época bailando danzón. ¿Por qué no habría el mismo interés? ¡Ay, mientecito! ¡Ay, abuelito! ¡Ay, abuelito! ¡Ay, abuelito! ¡Ay, abuelito! ¡No tienes respeto! ¡Abuelito! ¡Ay, abuelito! ¡Ay, abuelito! ¡Aquí está tu rindura de chamaco! ¡Ay, abuelito! ¡Ya no lo puedo repetir, abuelito! ¡Aquí está tu rindura de chamaco! ¡Alme baile, porque ahora te entiendes con mi bastón! ¡Por favor! Solo vamos a divertirnos con los colegas cuando nos robamos el deseo. ¿Qué sacan por unirse con la chusma para dar rienda suelta a sus instintos? Pues es el baile con las chavas que nos atraen ¿Qué baile es ese? Donde no se sabe quién baila con quién Parece que están haciendo gimnasio ¿Gimnasio? ¿Cómo se llaman? Brincando en filas o en círculos ¿Quién sabe quién baila tu novia? Buenos pasos y elegancia Se va a ir a bailar en nuestros tiempos Miren ¡Ay! ¡No sabe bailar! ¡Esta viejita! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡No sabe bailar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Ay! 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 Ahora a ustedes les toca hacer una demostración ¿Qué? Ah, bueno, vamos a enseñarles ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué prepararon? ¡Ay, qué lejos! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero a ustedes qué les motiva bailar estos ritmos? Las formas y estilos que marcan las épocas son diferentes y corresponden a una necesidad y forma de pensar. No hay duda. Nos hace reír la forma de brincar y dar patadas al vacío. ¿Pero qué importa si eso les permite expresar lo que sienten? Y si lo que transmiten es un reflejo de su época y medio social, entonces vamos a bailar. Porque la vida es corta, muy corta. Pero entonces, ¿cuál es el tipo de baile que debemos practicar? El estilo y la preferencia serán de manera individual. Y si a tu abuela o a mí no nos agrada, eso no importa, porque la preferencia es de manera personal y tenemos que respetarla. Y ahora... ¡Calla, pico! ¿No estás mal de la cabeza? ¿Te sientes bien? ¿Por qué dices esto? Es que antes tu chicha no entrenaba, que ya no tienes dientes. Si los tengo, aunque no completos, si muelo y sin algunas muelas, pero la experiencia nos dice que respetar las preferencias de los demás es vivir en paz y armonía. ¡Bien dicho! ¡Que viva el aguado! ¡Que viva el respeto a las decisiones personales! ¡Sí, que viva! Entonces todos, ¡vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, abuelito! ¡Ay, abuelito! ¡Ay, abuelito! ¡Vamos a bailar! ¡Ay, apurito! ¡Ay! ¡Ay, abuelito! ¡Ay, abuelito! ¡Ahhh! ¡Ahá, a�! ¡Ahá! ¡Get helped! ¡Gracias! 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 Como el abuelo, Gustavo Ñoñez González. ¡Gracias! Bueno, ¿y las hijitas? Bueno, Alondra Flores Barrera. Hola, muchachitos. En el personaje de Luis, Jael Monroy Rueda. ¡Bravo! ¡Cambio a toda la banda de fría del Carbón México! ¡Bravo! El policía, Felipe de Jesús Martínez. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!